Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a la temporada número dos de Vidente y Confidente. Feliz año. Eh nos dimos un break ahí para para terminar el veinte veinte y ya volvimos con todo. Yo soy tu amiga Michelle Luna y vamos a hablar de confidente a confidente y de vidente porque no la vi venir y entonces tuve que aprender. Y en este capítulo número uno de vidente y confidente segunda temporada si se fijarán ya estoy sola estoy sola no tengo eh no no tengo invitado esta temporada la voy a hacer yo sola porque así así lo decidí es un es un nuevo reto personal y el día de hoy voy a hablar de las amigas de las amigas. Oye ya que estoy sola como que sí me siento más así como que videoblog ¿No? Bueno amigas keep watching ¿No? Pero bueno no a ver vamos al punto vamos a hablar de las amigas. La verdad yo soy una persona que me considero que tengo muchas amigas ya ven que dicen que que las amigas se cuentan con no se cuentan ni con los dedos de una mano. La verdad es que yo el otro día estaba estaba analizando cuántos amigos tengo y la verdad es que tengo muchas amigas que la verdad yo sé que si estoy varada en medio de la carretera que puedo llamarles y pueden ir. Así yo así o ella no ya no ella sí pero sí o sea tengo bastantes amigas y entonces empecé a analizar mis amistades y empecé a analizar que no todos somos la misma persona con nuestros amigos o sea por ejemplo vamos a analizar como este tipo de circunstancia yo tengo cinco amigas esas cinco amigas tienen distinta visualización hacia mí o sea de mi persona con ellas por la combinación de personalidades ¿No? A lo mejor a una le aportó seguridad a lo mejor a otra le causó emotividad emoción de decir bueno la voy a ayudar en esta circunstancia o al contrario ¿No? Ella me me genera eso y entonces empecé a analizar de los distintos tipos de amistad que hay y también hay amistades que duran años o sea cuántas personas yo en lo personal tengo las mismas amigas desde hace veinte años y he generado nuevos amigos en diferentes ámbitos ya sea profesional o sea en el ámbito por ejemplo del teatro que aquí es donde doy con mis chicas ex en si hemos hecho una mancuerna y una amistad tan bonita que jamás imaginaría ¿No? Y que no imaginas todo lo que te puede ayudar una persona entonces para aterrizar un poquito como como en puntos el punto número uno es que no eres la misma persona con todos tus amigos o sea depende mucho de la combinación de personalidades entonces aquí como analizar también esto ¿No? Porque luego queremos que hay le hablamos a fulanito y es que no se comportó y no me dijo y no esto pues no porque no no tiene los mismos factores o la misma personalidad que a lo mejor tu otro amigo que le hablaste que te dijo ahora le va no hay problema entonces primero analizar como ese punto ¿No? ¿Tú qué tipo de amigo eres? Primero debes de conocer tu persona debes de conocer que te gusta cuáles son tus valores cuáles son tus ideales eso fue mucho lo que yo he aprendido como a lo a lo largo de 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 mi vida de decir ok esta persona que la verdad fue muy mi amiga o muy mi amigo y ahora ya no tenemos como los mismos objetivos o no sé si les pasa que ni siquiera puedes entablar la conversación ¿No? De que es que puta lo adoro es un amigote es un amigota pero ya la veo y ya ya no hay esa química ya ni siquiera la conversación fluye déjalo ir o sea no pasa nada si ya ya no eres ya no son amigos ya no son compatibles digo no sucede absolutamente nada se recuerda lo que lo que fue y sin algo se pueden apoyar y seguir siendo compatibles pues adelante y si no ni modo ese también como que los amigos nos enseñan a dejar ir y a soltar ¿No? O no sé si les pasa que luego tienen amigos que por ejemplo en mi edad ya hay muchos que están haciendo su familia que están a lo mejor haciendo también su propia su propio negocio ya no tienen el tiempo como de estar oye es que hace mucho que no nos vemos es que ya ya no te dejas ver y pues no o sea no sé que no me deje ver o que no simplemente ya ahorita ya ya mis prioridades son otras y la amistad pues obviamente se tiene que fortalecer de otras maneras entonces vamos a ver también puntos como fortalecer una amistad para mí la honestidad siendo netas nada de que mentirle a un amigo sabes que pues no no voy a ir porque no quiero y punto no o no puedo la verdad es que no puedo no o a lo mejor tengo reunión con otra amiga o con otro amigo y punto somos honestos en honestos en oye no está neta esto que estás haciendo no está bien cuántas veces no también vemos que nuestros amigos pues están yendo hacia hacia una adicción o se están se están dañando y es que no sé cómo decirle a mi amigo tú cómo le dirías pues en primer lugar si no sabes cómo decirle a tu amigo ahí ya ya no están siendo compatibles no entonces ese es otro punto de la ese es el punto importante de la honestidad honestidad en 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 tu amistad en tu relación en tu persona entonces venimos como a los valores no la compatibilidad de valores la compatibilidad en en tu en tu vida en tu día a día para para mantener esa relación y esa amistad luego punto número dos que yo siento es el tiempo que le inviertes a tu amistad no porque también no se vale decir así es mi amigo pero pues tampoco nunca lo ves oye tiene que haber un equilibrio porque también yo la verdad hay momentos en mi vida en el que no tengo no tengo espacios para para darme chance de ver a un amigo de disfrutarlo pero hay que buscarlos hay que buscarlos tanto en lo personal como que te alimenten el alma esas personas que llegan te das tu tiempo y te alimenta cañón no dices ay tengo como como recuperada a mí eso me pasa mucho cuando voy con mis amigas después de no verlas muchísimo tiempo es vengo recuperada o sea reencontré quién era yo porque también el amigo y el amigo de muchos de mucho tiempo te recuerda quién eres y qué es lo que tanto te gusta porque luego no sé si les pasa que muchos mucho rato después de la pandemia de estar encerrados de casi no convivir con nadie dices quién ahora quién soy o sea qué hago ahora que me gusta cómo cómo cambia nuestra manera hasta de relacionarnos de cómo creíamos que éramos antes de la pandemia te encierran un chorro de rato y luego dices y ahora siempre si me gusta leer o siempre si me gusta leer novelas siempre si me gusta cocinar cuántas personas no descubrieron esto y ahora tienes eso para mostrarle a tus amigos o para convivir con tus amigos también esto de la pandemia me lleva a que tuvimos más tiempo para relacionarnos con nuestros amigos por medio del internet no antes pues no no tengo tiempo de verte y a lo mejor nos vamos a ver dentro de 15 días y ya no nos mandamos mensajito ya no supe nada de ti no nos no nos pudimos lograr ver y ya pasan otros tres meses y tampoco y aquí con la pandemia todo oye cómo te has sentido creo que yo en lo personal conecté muchísimo con mis amigas conecté muchísimo también conmigo de decir hoy está cañón está cañón cómo vas dejando dejando tus relaciones se va fracturando y luego hay un punto también en el que si es que me siento solo ahorita veníamos comentando algo de decir bueno o sea si tú te están invitando te están te están diciendo ven y tú no vas o tú no te sientes cómoda yendo busca círculos donde te sientas cómodo donde te sientas tú mismo no se vamos a otro punto que ser tú mismo primero te autoconoces no dices me conozco me evalúo digo estas son mis virtudes son mis mis debilidades y de ahí vamos mediando ahora no somos la misma persona que cuando estábamos en la adolescencia es a lo que hablamos también que hay que dejar ir ya las amistades que no hay una compatibilidad bueno con todo respeto y con todo el amor del mundo gracias a dios y hasta luego a lo mejor dentro de un futuro se puede volver a encontrar y se puede restablecer la relación pero si no pues no pasa nada retomando el tema de el autoconocerte y después el reconocer que amistades van contigo y que no vamos al de mantener la relación no una relación de amistad en donde no tiene que ser un 50-50 un tú das yo doy sino puede ser durante un periodo de tiempo donde a lo mejor tú estés dando y esa persona necesita que tú estés de red de apoyo necesita que tú estés delegando varias cosas y después pasa el tiempo porque recuerden que la vida es una rueda de la fortuna y uno nunca sabe cuándo te va a tocar a ti que des apoyo entonces de ahí recordar y decir entonces se va manteniendo la relación y se va haciendo como una mancuerna no una red de apoyo que a veces los amigos apoyan más que la propia familia porque porque tienes más compatibilidad no que dices bueno es que a lo mejor yo tengo una hermana un hermano y la neta no me llevo como me llevo con mi amiguita tal o con mi amigo tal entonces bueno aquí viene el por qué por la compatibilidad y por la manutención que le das a la relación ahora quiero tocar otro punto que es amistad entre hombres y mujeres ok aquí hice como un análisis de que muchas personas dicen no es que no existe la amistad entre hombre y mujer claro que existe señores yo quiero decirles que en mi universidad había muchísimos hombres hice unos unos amigos entrañables lindísimos jamás hubo como un ligue o un tratar de algo más jamás o sea siempre fue amistad es amigo y punto no entonces no no se llevó nunca a un ligue o a o querer algo más un provecho distinto al que te apoyo al que te escucho a lo que te da un amigo entonces yo les digo claro que existe la amistad entre un amigo y un hombre y una mujer claro que mi novio pues no puede tener amigas verdad eso eso es obvio bueno no sé por qué él no se le da nada no pero eso es confianza no obviamente que tu pareja tenga una amiga tienes que tener confianza confianza en ti en decir bueno oye es una amiga y si tu novio ayuda a esa persona pues que mejor porque está mostrando también los valores como persona no no tiene que ser algo relacionado a sacar un provecho ya sea este sexual o un provecho distinto al tener ahí a una persona que necesita de tu ayuda y quieres ayudarlo entonces claro que se puede la amistad entre hombre y mujer a lo mejor y si y hay 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 veces que se lleva algo que se lleva a una a una relación está bien que padre dicen por ahí que son las mejores no sé yo siempre que ve a mi novio fue oye yo no sé nada de relaciones porque tengo como ocho años con el mismo pero pero bueno lo que sé es de lo que a mí me ha pasado en lo personal con mi pareja entonces yo les digo claro que puede tener amigos claro que uno puede tener amigos amigas y que mejor que aunque tengas pareja sigas manteniendo tus amistades porque con con pareja no no puedes perder tu identidad y volvemos al principio un amigo revela mucho de tu identidad no dicen el que se junta con lobos a huyarse enseña entonces si tú te juntas con una bola de amigos que estabas en los 16 y después de cuatro años de sigues hablando después de 10 años de sigues hablando y van juntos en su en su crecimiento personal no y hay unos que se van quedando atrás no me refiero atrás en en sentido negativo sino en sentido de que a lo mejor va al más despacio y entonces vemos a nuestros amigos que van caminando más deprisa o con otro sentido y dices chin es que es que ahí ya no debe de generar frustración sino debe debe de dar una mancuerna decir bueno amigo o sea te muestro este lado tú me muestras el otro entonces tenemos un equilibrio yo ahí luego me pongo a analizar como por ejemplo yo que tengo ya amigas mamás y seguimos en las reuniones y seguimos en a lo mejor no en las borracheras porque porque rehabilitada pero nada no se crea pero a lo mejor ya no en las borracheras de hace 10 años sino ya en una reunión y todo y ahora llevan a su a su hijo y es wow está el hijo y no no debemos de ver el avance como algo negativo no ni ni de ver como ay es que chin ella no se ha casado o no ha hecho una familia o o todavía no ha hecho un negocio o toda que tiene o sea no debemos de compararnos con nuestras amistades las amistades son para mostrarnos nuevas pautas nuevos caminos no para no para hacernos sentir mal porque luego también hay amistades que que ojo si te hacen sentir mal contigo misma están reflejando o estás proyectando algo en ti que necesitas checar no o sea yo digo bueno yo no soy no quiero que me escuchen este así de que hay la la psicóloga no pues no no soy no soy psicóloga pero he aprendido mucho a lo largo de mi experiencia de que si hay amigas que no sé es que ya ya no me late tanto la neta como que la noté media agresiva hoy no sé si si alguna de mis escuchas les ha pasado no de que vas a una reunión o a mis escuchas también hombres porque también tengo escuchas hombres y les mando un saludo y vidente y confidente no es nada más para niñas para todos entonces aquí les digo no sé si sientas de repente en una reunión o algo que no como que no le notaste andaba como rara no realmente pues también somos seres humanos y proyectamos si tu amiga estaba molesta y le detonas algo pues obviamente hay una proyección y aquí es donde viene la el ser empático con tu amigo no porque luego también perdemos amistades muy buenas por cualquier tontería no este cualquier malentendido muy pequeño y dice bueno pues ya no se dio ya no pegó ya ya hubo un momento en que no pudimos sobrellevar esto y se terminó la relación entonces a lo mejor una buena amistad se queda de la infancia y tampoco ya no fracturamos de más la relación eso también es es positivo en ese sentido decir bueno ya no la reforzamos y quedamos con los buenos recuerdos aquí también volvemos al al dejar ir entonces tenemos muy buenos puntos es un tema maravilloso yo luego le me siento como mala amiga porque también viene como la culpa ahora que con esto de que bueno mis escuchas que han seguido como toda la historia de que si la pandemia que si esto que si el otro yo la verdad tuve muchísimo red de apoyo con mis amigos hombres mujeres nuevos de la infancia de lo que sea completamente todos hicieron una red de apoyo maravillosa no tanto para mí sino también para mi familia entonces viene como el a veces me sentía como no merecer tanto apoyo y tanta muestra de amor así ya voy a llorar tanto muestra de cariño pero si te sientes de que oye pero después digo bueno ok volvemos a lo de equilibrio el de equilibrar el tú das yo doy tratas de ser mejor persona porque esto el de recibir también te obliga a querer ser mejor persona y a querer crecer entonces el ok lo recibo con todo el amor en este momento que lo necesito y en algún punto ser humilde y reconocer este y dar esa mano no y esa amistad porque para mí este por ahí yo tengo una amiga que decía es que este amiga es mi cheat meal de la de la vida y eso se me hace precioso o sea imagínate estar con 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 la angustia con con tantas cosas del día a día de y más ahora en en estos momentos y que de repente fu te veas a una persona no tiene que ser tu pareja no tiene que ser de tu familia alguien externo y digas es mi cheat meal o sea cheat meal como es mi descanso es mi mi uff ya me relajo me río yo tengo amigas de todo o sea tengo amigas donde sé que que puedo confiar un secreto otra es que es que es a lo que voy no todas las amigas hacen el mismo rol hay muchas que sí hacen muchos roles pero no todas jugamos el mismo rol no hay unas que a lo mejor somos las graciosas hay otras que son las serias hay otras que ponen las cartas sobre la mesa hay otras que te confrontan y entonces yo te pregunto si tú no tienes tantas amigas tampoco es malo tampoco es malo y tampoco el tener un solo amigo ya no te lo que sí te voy a decir es que cuídalo no porque si pues imagínate no un solo amigo y perderlo pues no y si te digo que si que si no sientes que es una relación tan grande de amistad y entonces siempre las cosas no vienen de afuera hacia adentro si no vienen de adentro hacia afuera si si uno no es como que tan buen amigo y no te sientes con con amigos que respondan y y ahí se envuelve uno pues oye date un break ok me me autoconozco evaluó mis virtudes evaluó mis debilidades y digo ok de aquí soy y de aquí para el real no voy a voy a comenzar a hacer hacer círculos porque yo también he visto y hay personas que se quedan en su mismo círculo ya sea social ya sea de todo y luego no sé es que ya no me llenan ya no me siento cómodo que hago y busca otro círculo por ejemplo yo cuando entré en el círculo del teatro hice unos amigos increíbles entrañables hice una bolita de amigas de verdad que que te puedes platicar de todo y tienes tres meses conociéndolas y puedes sentarte y puedes decirle me siento así me siento pero ya es una conexión una compatibilidad extrema y entonces no te da miedo salir de tu zona de confort de a lo mejor es que mis amigas que ya me conocen de hace 16 años a lo mejor no puedo llegar y oye tengo este este tema y este otro y te vas guardando y es bueno tener un confidente es bueno tener a alguien de ahí de red de apoyo y más en estos momentos te lo digo busca busca círculos busca compatibilidad a lo mejor hasta online no porque pues ahorita no podemos salir este hay que estar todavía alertas y cuidándonos pero pero estar ahí el buscar el quien te pueda ayudar quien te pueda compartir también tú puedas ayudar a alguien porque también el ayudar a alguien sube la autoestima y sube y sube mucho tu capacidad no es decir yo ayudé a esa persona y después esa persona me ayuda a mí y la quiero mucho y él me quiere entonces alimenta nuestra alma más allá de nuestro ego y de nuestra personalidad alimenta mucho el alma entonces yo te digo que las amigas son un tema precioso por eso escogí como como primero porque fíjate o sea todo lo que hemos hablado de todos los distintos tipos de amistades tanto de hombre como mujer de que yo por acá les platicaba a otras amigas que tengo que yo fui mucho de muchas bolitas porque en primera porque siento que no debemos de hablar mal de una persona con o sea con una bolita y luego agarrarlo y llevarlo con otra y como que siempre ser tú mismo no fiel a tus valores estés con quien estés en primer lugar y después porque me gusta mucho conocer a las personas saber que les gusta y analizar y como que analizar en mi persona esa compatibilidad o no y sonreír y reír y cantar y hacer y no y con distintas personas yo por mí yo fuera feliz haciendo amigos por aquí por allá porque conoces tanta gente y a veces nos limitamos por como como diré como como limitaciones mentales como estructuras entonces muchas veces nos limitamos por prejuicios a no acercarnos tanto el que dirán o que será esa persona pero hay que hay que bajarlos porque siento que el mundo ahora necesita que todos seamos más amigos que todos seamos más empáticos que todos nos ayudemos más y también hay hay amigos no sé si han visto esta serie en netflix de queens gambit que que viene mucho de analizando esta amistad de un señor ya ya maduro con una niña de nueve años que le enseñó a jugar ajedrez y le transformó la vida entonces imagínate si fuéramos por ahí ofreciendo nuestro ser y nuestra mano para ser amigos no importa edad no importa círculo social no importa absolutamente nada más que conocer el valor de la amistad no el valor de la amistad para mí es ofrecer esta mano el estar sin sin esperar nada cambio exacto gracias aquí es que aquí tengo mi apuntadora sin esperar nada cambio sino nada más por por el simple hecho de ser y de aceptarte como eres ser tu amigo entonces muchísimas gracias este es nuestro primer capítulo espero que les haya dejado algo busca tus amigos mándales un mensaje a mí esos memes de que hay no mande mensaje en el fin de año y no me llegó ni uno pues mándalo ahora que aunque sea mayo espérate a que sea mayo si quieres para que lo mandes y cómo va cómo va tu año y cómo vas tú y no pasa nada si tú eres el que siempre mandas el mensaje porque en algún punto de tu vida de verdad te lo digo que todo eso florecerá y florecerá para ti recuerda lo que hacemos y lo que sembramos no le da a nadie más que a uno mismo entonces por favor cuida tus amistades cuídate tú te mando un abrazo es un placer para mí estar otra vez evidente y confidente y los quiero mucho ya ya siento que a mis escuchas ya como comunes ya entiendo a los a los youtubers así de es que los amo no 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 los estamos obviamente pero si si se empieza uno a como a a querer ser mejor para ustedes para ustedes que me dedican estos 25 minutos de su tiempo y hablando de amigas yo tengo una gran amiga que gracias a ella me contactó un sushi delicioso aquí en la ciudad de león tiene dos sucursales anilú les va a poner aquí abajo un banner con los teléfonos tienen servicio a domicilio una sucursal padrísima en gran jardín con terraza todas las medidas de seguridad para que vayan y coman tienen dos por uno de lunes a viernes y les recomiendo el nacho roll está delicioso yo me acabo de comer aquí uno y me me supo a gloria me dio toda la energía para comenzar este vidente y confidente segunda temporada primer capítulo las amigas yo soy tu amiga michelle luna y nos vemos en el próximo capítulo de vidente y confidente esto es una producción de excellence podcast si te gustó por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba estamos disponibles como excellence radio en spotify apple podcast ibox y youtube así como en excellence radio.com comparte y y ¡Gracias!